Yo te voy a hacer esta frase, esta palabra, síganme, síganme. Que no los voy a defraudar. Que no los voy a defraudar, exactamente es el título de la miniserie que va a retratar la historia de Carlos Saúl Menem. Se viene, se viene Carlos Saúl la serie, que ya está confirmado, Leo Sbaraglia. Y Leticia Siciliani como protagonista de Carlos y Zulema Yoma. Hay, es una serie, una miniserie de ocho capítulos, lo dijera por Ariel Winograd, esto se empezó a pergeniar hace casi tres años. La cuestión es que hubo también líos con los hijos de, con algunos hijos de Menem, que no habían prestado autorización, sí lo hizo Zulema y Zulemita. Esas son las que autorizaron esto. Esas son las que autorizaron y las que en teoría van a cobrar las regalías, exactamente. Está Carlos Nadir. Exacto, Antonella, que dice que a ella nadie le preguntó nada. Exacto, bueno, la cuestión es que ocho capítulos va a retratar la vida de Carlos Menem, pero hay un capítulo dedicada a su azarosa vida sentimental. Oh, todo el mundo sabe que Menem era una persona que tuvo muy bien custodio y muy bien acompañado. Desde Zulema, que fue su mujer, pasando por Cecilia Boloco, y después por otras mujeres, amores a las que sedujo. Hay una larga lista, pero también hay un nombre muy familiar para nosotros. Sí, hay una protagonista en esta mesa. Exactamente, que es el de Luisa Albinoni. Hay una protagonista en esta mesa, que dale a la visita al vino. Sí, vas a cocinar. Ahora, vas a cocinar. Ay, me muero. Visita. ¿Qué pasa, Luisa? Ah, mirá. Mirá, ¿qué te pasa? Tiene un pasado, Luisa. A ver. Bueno, yo quiero hablar en serio de este tema, porque es una historia, podemos hablar que fue una historia de amor. Yo te diría de amor y amistad. Amistad más que nada. El amor estaba puesta en ese lugar. Una gran persona, tengo un gran recuerdo de él. Fuimos y vinimos. Yo lo conocí hace muchísimos años. ¿Cómo lo conociste? La primera vez que lo conocí, frecuentábamos un local de comidas árabes muy conocido. Ay, qué rico. Sí. Íbamos ahí con Gerardo, con Porcel, y nos encontrábamos ahí con toda su familia. ¿El que está en la recoba? El que está en Escalabrini Ortiz. Sí. Sí. Sí, pero como no quería... Ah, bueno. A mí me gusta, a mí me gusta conocer. ¿En qué época fue? ¿Qué año? ¿De acuerdo? Eso fue en el año 80, por ahí 81. Sí. Linda época. Íbamos a cenar prácticamente todos los fines de semana. Ahí que era gobernador de La Rioja. Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Era muy amigo de Gerardo, muy amigo del Gordo también. Y bueno, íbamos y frecuentábamos el lugar, bailábamos. Era lindo. Pero, digamos, hasta ahí era todo. No, pero, claro. Yo quiero ver cuándo se dio el flechazo. Yo estaba con Jorge. Se dio un flechazo. ¿En qué momento? Sí. No me están cerrando los números, pero generalmente no cierran, no tienen por qué cerrar. No, no tienen por qué cerrar. No las pesas, no las recuerdo bien, pero es una cuestión de edad. No, no, pero ¿cómo fue el flechazo? No, siempre hubo una atracción, una atracción entre los dos, pero más que nada hablábamos mucho de política. Discrepábamos bastante y discutíamos, bueno, porque me conocían, porque mi papá fue sindicalista y entonces conocí, era radical y era muy amigo de mucha gente peronista y era conocida. Bueno, y yo era la hija de Inés. Siempre se dijo que fue muy seductor. Siempre. Un caballero, un seductor, un divino. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso fue la caballera, caballero, si anda es poca costa. Sí, sí, sí. Tenía mucho carisma. ¿Y el sex appeal? Mucho carisma. Era muy sexy. ¿Puedo hacerte una pregunta? Mira. Bueno, a ver, depende. Hay que contestar. No, 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 no como compañero, sino como periodista. Hago este tema. Porque así como en algún momento Graciela Alfano, que también reconoció haber tenido un afer con él, que inclusive se encontraban en un crucerito en el Río de la Plata, armaban toda una estrategia para que nadie se enterara, vos lo visitabas en la Quinta de Olivos, lo visitabas, ¿dónde lo visitabas? No, no, no. Yo en realidad lo visitaba cuando estaba en la Quinta de Gostañán. ¿Detenido? Detenido. Ah, ah, ok. Y vamos ahí, en ese momento retomamos, digamos, el trato nuevamente. Cuando eres la presidente y después de ser presidente. Sí, sí, sí. Y ya estaba separado de Bolocos. Ah, no. Él estaba solo en la Quinta de Olivos. 2011, por ahí. Pues usted me hace saltar años. Claro. ¿Cuántos años duró desde que se conocieron? Primero una amistad. No, pero quiero hablarle mucho respeto porque él estaba con su esposa, no, nada que ver, nada que ver. Pero vos eras pareja de Jorge ahí. Claro. De Porcelo. Claro, en el 80, 81. Por eso él estaba con Jorge y él iba. Pero para mí, las historias de amor más fuertes trascienden las parejas, y coincido con vos, hay que respetar a las parejas que estaban en ese momento, siempre. Pero cuando la historia de amor es tan fuerte, traspasa, trasciende y es inevitable que suceda. Claro, yo te cuento. Más allá que uno quiera respetar a la pareja que está en ese momento. Sí, él en ese momento, cuando yo lo empiezo a frecuentar, que íbamos con Pepe, íbamos a tomar el té, y pasábamos las tardes allá en la Quinta de Costanilla. Pepe Parada, estás hablando. Exacto, de Pepe Parada. Él estaba tratando de armar nuevamente su candidatura, y yo lo conozco también por una prima mía que le hizo todo el evento. Ahí donde nos conocemos, que es esa foto que ves ahí, donde él me dice, por fin se dio, ¿no? Claro. Pepe Lote trajo esa foto terrible. ¿Qué gestos tenía de caballero? ¿Por qué? ¿Qué seductor? ¿Qué gestos tenía? Era un señor. ¿Cómo? ¿Qué sería ser un señor? Te halagaba constantemente. Vos siempre eras mejor y la más bella y la única. Pero yo me acuerdo haberte hecho una nota. Ojo, pasaba otra y también era... Era un tibis, muy gana, muy gana. Te compraba. Recuerdo haberte hecho una nota donde me dijiste, era chiquito, de estatura, pero imponente. Eso me dijiste. No me acuerdo. Bueno, me dijiste eso. Yo tenía una energía así. ¿A dónde la querés llevar? Tenía una gran energía. Bueno, pero ¿dónde se encontraban? Más allá que lo fuiste a ver cuando él estaba detenido, ¿dónde se le daban esos encuentros para que no trascienda en ese momento? No, no. Es que no eran encuentros ocultos. También los fui a visitar a La Rioja varias veces. Bueno, pero hasta que se dio, porque uno no sabe si va a funcionar o no, tiene... Te cuento. Yo voy a decir la verdad que no se dio. Nadie me va a creer. ¿Ah, no hubo sexo? No. ¡No! ¡No vamos todos! ¡No vamos todos! ¡No vamos todos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No vamos todos! ¡Mirá si te iba a perdonar el turco! ¡Dale! ¡No te creo! Es muy difícil. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Poméle era imposible, Pamela! ¡Era verdadísimo! ¿Lo conociste en bata? Porque se ponían batas él, ¿no? Se ponían batas. ¿Qué pasó acá? Se ponía batas. No, no. No fuimos... ¡Bata! Se ponía batas. ¡Sandro! Bueno, pero la bata es algo que los hombres usan. Igual hay fotos de él en bata, Marcos. Pero ¿dónde lo viste en bata? ¡En el bata!